Mami, si, si tú supieras que yo tengo los míos, pide lo que tú quieras, que yo lo pago. Mami, si, si tú supieras que yo tengo los míos, pide lo que tú quieras, que tengo los bolchillos. Tengo los bolsillos gordos del colesterol, ese brillo es natural, yo no uso amorol, tú no le llegaste a mami que soy el mejor, se fueron con él las magas en el picangol. Bájale lo que tú te las echando, tú pares mi íntegra siempre brechando, yo paro campeando, lo mío chipeando, tú sabes la planta de gas que yo ando. Los seguritas los quiero en fila, porque llevo el patrón y no tequila, estoy repartiéndole un sobre manila, mami, yo estoy open, nada más hay que pedirla, oh chalela. Mami, si, si tú supieras que yo tengo los míos, pide lo que tú quieras, que yo lo pago. Mami, si, si tú supieras que yo tengo los míos, pide lo que tú quieras, que tengo los bolchillos. Composo, peligroso, los joseos y contigo me lo gozo. Composo, peligroso, los joseos y contigo me lo gozo. Composo, peligroso, los joseos y contigo me lo gozo. Composo, peligroso, los joseos y contigo me lo gozo. Yo tengo mi cuarto pa' catarlo y no le paro, el marido tuyo conmigo no lo comparo. Mami, tú estás clara que yo soy de Villafaro, gatillero y el primero que se pase le disparo. Sí, tú sabes que yo tengo pa' tu pelo, pa' tu lipos, pa' el tacho y pa' comprarte ese carrito. Yo quiero que tú me de un besito, pero tú te me escondes y si crees que lo tengo chiquito, chalela. Yo estoy loco por la de tus pelas, llévate a la Venezuela y préndete 500 velas. Sí, yo tengo la CID de Venezuela, pero estoy puesto pa' ti, mami, pide lo que tú quieras. Chalelilo, buloba. Composo, peligroso, los joseos y contigo me lo gozo. Composo, peligroso, los joseos y contigo me lo gozo. Composo, peligroso, los joseos y contigo me lo gozo. Composo, peligroso, los joseos y contigo me lo gozo. Tú me los, yo me he, está claro de uno. El mimito, el mimito, buloba stop музыcando. El Raco, que lo que es. Big, click, click. Llamelo a punto com. Dj Lobo, que lo que es. El F-X Record. 0201 Music. YRD. Ay. Yo amo mi barrio estudio. Lo que tú dices, yo me que lo que es. Bendición, padrino.